Que él tenga la bondad de guiarnos en la lectura. Si ustedes se preguntan, ¿por qué el pastor siempre usa al hermano Alonso? Porque está más cerquita. Esa es la razón. Él lee muy bien. Él lee bien también. Bueno, él necesita este vuelo, pero rehúsa ponérselos. Buenos días, hermanos. Continuando con nuestro estudio por el libro de Hebreos, nos encontramos en el capítulo 4, comenzando en el verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidades. Debilidad, perdón. Y por causa de ellas debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma parte de sí esta... Para el hijo. Y nadie toma para sí... Sí, necesitan otro tipo que venga a leer acá. No es por decirles que le llegué a Dios. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisede. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios, sumo sacerdote, según el orden de Melquisede. Amén. Amén. Gracias, hermano. Sobremos en tu Padre, gracias te damos que estamos venidos aquí hoy. Gracias te damos por la bendición tuya que nos trae a este lugar. Amén. 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 Oramos. Padre, gracias te damos por la bendición de esta salvación. Y te pedimos que hoy nos hables a cada uno de nuestros corazones. Y bueno, Señor, estamos muy agradecidos por lo que tú has hecho en nuestras vidas y lo que estás haciendo y lo que todavía vas a seguir haciendo. Oramos, Padre, por nuestros hermanos que necesitan un toque de salud. La señora Marta López, oramos por ella para que el Señor, ella reciba de ti ese toque de salud. Por el hermano de Teresa, Berto, en Cuba. Te pedimos, oh Dios, que siga mejorando y se recupere del todo de su cirugía y de su enfermedad. Y, Señor, también oramos por nuestra hermana Yeti. Pedimos que tú consueles su corazón y que ella pueda, Señor, encontrar en ti el consuelo que solamente se encuentra en ti. Para ella y también para su familia en Colombia que sufre la pérdida de este ser querido. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo ya siento, amados hermanos? Ya yo tengo mi tijera en los bolsillos porque yo dudo que vamos a tener tiempo para concluir este pasaje tan largo en una sola sentada. Pero, bueno, mis amados hermanos, en los capítulos anterior a estos que ya hemos estudiado, ya hemos visto que Jesucristo es superior a todo lo creado. Él es superior a los ángeles porque Él fue el creador de los ángeles. Él es mayor y mejor que Moisés porque Él es hijo de Dios. Él da también un mejor reposo. Caramba, pasamos tres domingos estudiando acerca del reposo, el mejor reposo que el Señor nos da. Y hoy el tema de nuestro estudio en el capítulo 5 es acerca de Jesucristo un sumo sacerdote mejor, un mejor sumo sacerdote. Empezando aquí en este pasaje en el capítulo 4, 14 hasta el capítulo 10 y versículo 18. Allí contiene una descripción la descripción de la obra sumo sacerdotal de Jesús. Ahora, el oficio de sumo sacerdote era un oficio sagrado en la fe hebrea. Una persona no podía asumir ese oficio por un mero capricho pues la escritura se había especificado las condiciones para el sumo sacerdote. asimismo era importante el ministerio de Jesús que él satisfaciera todos esos requisitos del sumo sacerdote. Creo que también sería conveniente para nosotros recordar en esta carta el autor se estaba dirigiendo principalmente a cristianos hebreos ahora si nosotros fuéramos cristianos de la descendencia hebrea que yo no conozco a nadie aquí que lo sea nosotros entonces entendiéramos este asunto de las ceremonias hebreas y el asunto del sumo sacerdote pero bueno no obstante nosotros tenemos algo muy en común con los cristianos hebreos y ¿saben lo que eso es? fíjense Jesucristo es el salvador de ellos como lo es el nuestro eso es lo que tenemos en común con cualquier creyente hebreo con cualquier creyente salvo para ser salvo los judíos tienen que aceptar a Cristo como su mesías y no no muchos de ellos quieren hacerlo pero bueno bueno aunque nosotros los cristianos de descendencia gentil no hemos estado expuestos al sacerdocio levítico del antiguo testamento y quizás no estamos tan familiarizados con el oficio del sumo sacerdote pero sin embargo Jesucristo es nuestro sumo sacerdote como lo es para un cristiano hebreo así que para comprender mejor este importante oficio de Cristo a favor nuestro nos conviene comparar el sumo sacerdocio de Cristo con el sacerdocio levítico del antiguo testamento entonces vamos a poder entender mejor la obra de Cristo a favor nuestro y vamos a poder apreciar mejor su ministerio como nuestro sumo sacerdote en primer lugar la necesidad de un sacerdote por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos ahora esa es una referencia a la ascensión de Cristo cuando él ascendió al cielo traspasó los cielos los los sumos sacerdotes humanos que eran elegidos uno cada año ninguno de ellos murió por el pueblo ninguno de ellos resucitó después de estar muertos y ninguno de ellos tampoco ascendió al cielo es por eso que el autor se dirige a Cristo yo voy a apagar si siga si se ruida porque a mí me voy a dejar más que a ustedes no va a salir en él ok entonces me voy a enchar de nuevo yo le bajaría el game yo creo que alguien le subió el game ok bueno yo me voy a portar bien ya me lo enganche de nuevo si apaguen sus celulares hermano a lo mejor está causando interferencia no no eso es una broma bueno mis amados fíjense lo que dice aquí por tanto teniendo un gran sumo sacerdote así se reviene el autor a Cristo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el hijo de Dios retengamos nuestra profesión ustedes saben que los hebreos estaban pensando en aparentar que ellos eran judíos hebreos y que haciendo eso no iban a retener su profesión que habían ya hecho en Cristo porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero la única diferencia diferente a los sumos sacerdotes humanos el Señor Jesucristo fue tentado en todo él padeció toda clase de tentación pero lo bueno fue que él nunca se dio no cayó entonces acerquémonos dice el autor pues confiadamente al trono de la gracia a través de Cristo para alcanzar misericordia y para ya gracia para el oportuno socorro muy importante veremos Jesús más adelante pero mis amados hermanos después de la caída de Adán el hombre quedó separado de Dios por el pecado y el camino para regresar a Dios quedó bloqueado bloqueado Dios fue revelando en las escrituras progresivamente que para que el hombre pudiera entrar en la presencia de Dios un Dios tres veces santos tenía que haber un mediador y ese mediador era un sacerdote ahora durante el tiempo del éxodo cuando Israel estaba acampando al pie del monte de Sinaí Dios le dio a Moisés las leyes que su pueblo debía cumplir y es interesante después que recibieron las leyes ahí al pie del monte de Sinaí todos los judíos dijeron nosotros y nuestros hijos todos vamos a cumplir con todos los mandamientos de Jehová nuestro Dios el único problema es que no lo cumplieron no cumplieron se apartaron de mala manera hubieron algunos hebreos que aún después de entrar en la tierra prometida estaban sacrificando a sus hijos fíjense que cosa que error más grande estaban ofreciendo sus hijos vivos y eran quemados vivos porque se dedicaban la vida de esa criatura al Dios Baal imagínate un hebreo haciendo cosas semejantes pero esa es la historia a muchos de ellos hicieron esa barbaridad y bueno Dios les había dicho entran allí que yo les voy a esa tierra no dejan a nadie con vida porque Dios sabía las costumbres de esos pueblos pero ellos no obedecieron y entonces lo que hicieron fue que los hombres hebreos se enamoraban de las mujeres paganas y terminaban las mujeres yo no sé si ustedes lo saben mejor no se lo digo pero ustedes pueden ejercer una influencia grande sobre su esposo hasta llevarlo a tierra si a la idolatría primero y bueno pero bueno mis amados durante esa época Dios también estableció el sacerdocio levítico con los hijos de Aarón el sacerdocio levítico del antiguo testamento fue una mera sombra muy importante que nosotros entendamos fue una sombra o una figura de la función de Cristo como sumo sacerdote era una sombra una figura tenemos en Cristo un sumo sacerdote perfecto este es el mismo pasaje que teníamos anteriormente puesto delante de ustedes porque él traspasó los cielos porque él es hijo de Dios por tanto no debemos nunca de abandonar la profesión que nosotros hemos hecho de creer en Cristo él fue tentado en todo en todo según nuestra semejanza pero sin pecado por tanto diferente a los sacerdotes humanos que solamente podían interceder por el pueblo después que ellos habían pecado lo lo bueno es que Cristo nos puede socorrer en medio o antes cuando estamos siendo tentados muy importante el sumo sacerdote solamente podía ofrecer sacrificio por el pecado del pueblo pero él estaba lleno de defectos también y no podía ayudar a nadie él tenía que ayudarse a sí mismo una de las primeras cosas que tenía que hacer el sumo sacerdote cuando entraba una vez al año al lugar santísimo era ofrecer un sacrificio por su propio pecado fíjate si Cristo es mejor él no tuvo que hacer eso él se ofreció a sí mismo por los pecados nuestros ahora ya dos veces en su epístola el actor había declarado a Cristo como nuestro sumo sacerdote aquí están fíjate en Hebreos 2.17 por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos él tenía que ser un ser humano y todos nosotros debemos de decir gloria a Dios por eso si ay cuánto nos debemos alegrar de que Dios no envió un ángel ni un arcángel ni nadie semejante a esos seres celestiales sino que envió a su hijo un ser humano que nació aquí en la tierra cada vez que yo contemplo tú sabes el bebé Jesús aquí tenemos una representación del bebito Jesús tú sabes lo que eso significa el Dios todopoderoso creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas que hay él necesitó que su madre María le cambiara los pañales como lo necesita todo bebé a mis amados hermanos que humillación pero Dios quiso que el Señor Jesucristo pasara por todas las etapas de la vida que un ser humano normalmente tiene que pasar por lo cual perdón debía ser semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo hermanos en Hebreos capítulo 3 también dice por tanto hermanos santos participantes del llamamiento celestial considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión Cristo dos veces ya lo dijo Cristo es nuestro sumo sacerdote y el propósito del autor ya lo vimos en este párrafo y el que le sigue es demostrar que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio levítico y por tanto fuera un error gravísimo para estos cristianos hebreos dejar su profesión en Cristo para regresar al judaísmo y déjenme añadir yo creo que igualmente es un error para un cristiano de descendencia gentil procurar entrar en el judaísmo ceremonial y cada vez yo veo más y más cristianos que piensan que es mejor ser un cristiano judío y no un cristiano gentil eso es un error mis amados hermanos estamos regresando a la sombra en vez de seguir nuestra confianza en Cristo el hijo de Dios y mantener nuestra profesión en él bueno por tanto dice el autor teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos a Jesús el hijo de Dios retengamos nuestra profesión no hay razón no hay motivo no hay justificación para abandonar a Cristo para hacer otra cosa no busque otro redentor no busque otro sacerdote si ya tienes el mejor el mejor no tienes que hacer nada ahora yo les voy a dar siete razones en esta mañana porque el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio levítico y el primero la primera razón es que los sacerdotes levíticos eran hijos de Arón en otras palabras ellos eran meros seres humanos en cambio Jesús es hijo de Dios mis amados hermanos eso es lo que lo hace a él superior lo pone en un rango tan superior ahora segunda razón los sumos sacerdotes levíticos sólo podían entrar en el lugar santísimo de Tempo una vez al año y ellos entraban allí en el día de Yom Kippur y allí entraba en la presencia de Dios para hacer expiación por los pecados del pueblo ellos entraban con un frasco con un jarro de la sangre del cordero sin mancha que habían sacrificado fuera del santuario y lo vertían lo echaban encima del propiciatorio de ¿cómo se llamaba el cajón ese que Dios les mandó a fabricar de oro? el arca del pacto echaban la sangre allí ¿tú sabes por qué? porque de esa forma los pecados del pueblo quedaba oculto opacado ya Dios desde el cielo no veía los pecados de su pueblo entonces en cambio Cristo traspasó los cielos fíjate al mismo trono de Dios y allí permanentemente hace intercesión por todos nosotros en tercer lugar otra razón por la cual el sacerdote de Cristo es superior es que Cristo es un perfecto gran sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades humanas ya que él también vivió como hombre y participó de nuestras debilidades humanas los sumos sacerdotes humanos eran imperfectos por tanto la misericordia que podía ofrecer un sumo sacerdote y humano era imperfecta la misericordia y compasión que podía mostrar fue imperfecta en Hebreos capítulo 2 versículo 10 dice porque convenía si nos conviene nos convenía a nosotros aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos convenía que Cristo viviera como hombre y sufriera como hombre en Hebreos 2 17 18 dice por lo cual debía ser en todo en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumos sacerdotes en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo pues en cuanto el mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados escuchen bien mis amados que cosa más maravillosa tú sabes el puede socorrernos en el momento de la tentación puede llenarnos de fuerza para resistir la tentación eso no lo podrían hacer los sumos sacerdotes humanos no la función del sumo sacerdote que dicho sea de paso él era elegido elegido si en los tiempos del señor Jesús algunos compraban la posición del sumo sacerdote eso fue también contrario a la voluntad de Dios ahí entró la política la influencia económica y bueno a mí me han dicho no sé si esto es cierto pero probablemente ellos tenían tanto miedo fíjate entrar en la presencia de Dios que estaba en la parte interior del santuario en el lugar santísimo que le ataban una soga al sumo sacerdote por si acaso se moría porque nadie podía entrar ahí a sacarlo entonces le ataban una soga para que si se demoraba demasiado en su función que ahí quedó con Anías y Zafira vamos a a darlo para atrás bueno mis amados saben ustedes que lo primero que sucedió cuando Cristo murió en la cruz rajó el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo que cosa mis amados y por eso nosotros somos instruidos embuiados acérquense con toda confianza el Señor Jesucristo nos abrió un camino nuevo ilimitado para todo creyente auténtico no 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 solo para el sumo sacerdote todos nosotros mis amados hermanos ay que cosa más buena que salvación más maravillosa ahora la diferencia de los sumos sacerdotes es que Cristo es perfecto sumo sacerdote porque no solo conoce y puede compadecerse de nuestra debilidad sino que también fue tentado en todo como nosotros la diferencia es que Él nunca pecó es puro un cordero el cordero de Dios que quita el pecado del mundo nunca pecó fue santo en todo sentido así que mucho mejor Él es un gran sumo sacerdote en Cristo tenemos un gran sumo sacerdote porque no tiene necesidad de hacer expiación por su propio pecado como tenían que hacer los sumos sacerdotes humanos esto es fácil para nosotros comprender el sumo sacerdote humano tenía que ofrecer sangre para cubrir los pecados de Él pero Cristo no tuvo ningún pecado Él expió todos los pecados de todos los miembros de la iglesia los miembros de su cuerpo la sexta razón en Cristo tenemos un mejor sumo sacerdote debido a que Él no expió nuestros pecados con la sangre de animal sino con su propia sangre mucho mejor verdad mucho mejor a mí yo he leído también que los judíos tú sabes para el tiempo del Señor Jesús ellos ofrecían mil sacrificios de animales oye qué más qué más pasó si la organización esa People for the Treatment of Animals PETA hubiera existido aquel entonces ellos ya no fue con Cristo en el cielo cómo es eso que van a estar matando tantos tantos animales sabía usted que los judíos están deseando ya desde el año setenta de esta época reconstruir el templo el tercer templo se oye mucho en el internet y en las noticias que los judíos y qué piensan ustedes que ellos van a hacer porque ellos quieren fabricar reconstruir un templo tú sabes para qué para continuar con los sacrificios de animales pero sabe que Dios no va a permitir eso por mucho tiempo no lo va a permitir porque tú sabes eso es la peor ofensa que un hebreo le puede dar a Dios así que yo envié a mi hijo ya les destruí el templo que ustedes estaban utilizando durante los tiempos del Señor Jesús y ahora ustedes van a fabricar otro para continuar ofreciendo sacrificios de animales ahora yo les he dicho a ustedes que yo no soy profeta ni soy hijo de profeta pero yo si conozco la maldad de los hombres si porque yo también soy uno yo me imagino que cuando el templo si es que va a ser fabricado durante nuestra vida espero usted va a oír que un charlatán de estos que aparece predicando en enlace él va a embullar a la gente que manden una ofrenda porque él tiene un cordero ahí bien blanquito sin mancha que lo van a llevar a Jerusalén allá y lo van a sacrificar en el nuevo templo en el tercer templo que yo no me entere que ustedes van a enviar dinero para esa tontería que yo no me entere como vamos a participar de algo que es una ofensa a Dios ya mi hijo derramó su sangre y ahora ustedes van a poner su esperanza en la sangre de un animal para que Dios los bendiga pero viene te digo eso viene porque hay tantos charlatanes engañadores mentirosos que lo que quieren es el dinero la gente y ahí van los tontos cristianos le van a enviar millones de dólares tú sabes porque piensan que están haciendo algo bueno mandando mandando el cordero allá a jerusalén para que lo sacrifiquen el templo por eso ese tercer templo no va a durar mucho no va a durar mucho no si es que los judíos van a fabricar ese tercer templo ese templo va a ser destruido totalmente no va a quedar allí hoy ni ceniza cuando dios renueve y nos de una nueva tierra un nuevo cielo eso se va a acabar y entonces el templo de dios en la nueva jerusalén va a descender del cielo y allí no va a haber ningún sacrificio de animal tampoco es un error está fuera de vigencia mis amados hermanos eso fue permitido por dios por un tiempo pero ya eso está fuera del lugar y sería un error para un cristiano participar de una perversión una aberración así y ciertamente todos unos sacerdotes están día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca eso es otra cosa fíjense los sacrificios animales si obtenían el perdón por los pecados del pueblo pero tú sabes lo que no podían hacer no podían quitar los pecados en cambio el sacrificio de cristo es tan perfecto que habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados uno solo se ha sentado a la diestra de dios porque con una sola ofrenda su ofrenda fue tan perfecta hizo perfecto para siempre a los santificados quienes son los santificados todos los que entran en cristo todos los que están en cristo son santificados por dios no por ellos mismos son santificados acuérdense que dice hebreos sin santidad nadie verá al señor pero no es la santidad que nosotros procuramos comportarnos como santivos no 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 sean así hermanos no piensen así es la santificación que dios nos tomó del mundo nos apartó y nos puso en el reino de su amado hijo pero oye pobrecito esos animales todos los días sacrificando sacrificando mil animalitos ahí por día un sacrificio que no puede quitar los pecados en cambio cristo una sola vez y ya ¿sabe lo que eso significa? hoy en día no hay sumos sacerdotes ¿se sabe? no porque no hay necesidad para ninguno no ya no hay que hacer ningún sacrificio por los pecados del pueblo no él lo hizo una vez un sacrificio perfecto y ya no hace falta más sacrificio dicho sea de paso yo no sé si usted lo sabe o no probablemente usted no lo sabía quizás usted lo sabe ahora que usted es un creyente y puede leer las escrituras el ministerio sacerdotal católico fue tomado del ministerio sacerdotal levítico ahora no es mi intención criticar a la religión católica pero bueno es que ellos son a very easy target ellos son fáciles de criticar porque tú sabes lo que hacen en la religión católica ellos creen en la sucesión sacerdotal que los sacerdotes una vez que ellos son ordenados que el sacerdote es el que ofrece un sacrificio por los pecados del pueblo de Dios pero que sacrificio estamos leyendo aquí que con un solo sacrificio él hizo uno solo por todos los pecados yo no sé si usted sabe o no a mí yo he ido a misa yo creo que dos veces después que yo me convertí dos veces una para lograr que mi madre visitara nuestra iglesia y no lo logré fue por gusto pero ella me estaba diciendo tú siempre me estás invitando a ir a tu iglesia y tú nunca ya vas a la mía yo le digo que este domingo va a ser la misa esa yo voy allí yo me sumo una misa al lado tuyo aunque yo no participo y luego otra vez tú te acuerdas me tuve que sumar a otra misa cuando uno de los hijos de Jorge y de Amalia bueno eso sucede se enamoró de una muchacha más católica que el Papa y su madre quiso que ella se casara en una iglesia católica y bueno segunda vez que me sumé a una misa pero no es de mi agrado y yo sé que no es del agrado de Dios tampoco tú sabes porque yo era un monarillo mis amados bueno pueden imaginarse ustedes y llegó un monarillo después después de monarillo fue un hijo del diablo pero bueno esa es otra historia pero sabe que yo era monarillo y cuando el sacerdote levantaba la hostia yo tenía que tocar las campanitas y después la copa tú sabes lo que él está haciendo los católicos se han hecho la idea que en la ordenación de un sacerdote el sacerdote recibe un poder místico que ellos ni siquiera lo pueden explicar para convertir en la misa el pan en el mismo cuerpo de Cristo y el vino en la misma sangre de Cristo pregúntale un sacerdote ven acá padre trátalo con respeto ven acá padre que es ese poder que ustedes pueden convertir una hostia en el cuerpo de Cristo y una copa de vino ay pero ustedes debieron de haber estado conmigo cuando yo era un niño sirviendo de monarillo para que ustedes hubieran visto el sinvergüenza cura que yo me levantaba me levantaba a las 5 de la mañana para que yo estuviera en la iglesia para la primer misa a las 6 y media y yo agarré el sinvergüenza ese tomándose a las 6 de la mañana tomándose de los cruels yo me quedé ahí con los ojos así y la boca abierta y él sabía que yo estaba asombrado vino sagrado y se lo está empinando ahí el cura y él me dijo no es que quedaban unos poquitos y yo tremendo borracho fumaba también para poner la tapa al plomo y bueno mis amados hermanos eso es lo que la iglesia católica llama la transustansación que cuando él convierte el pan y el vino en el mismo cuerpo en la misma sangre de Cristo ahora yo creí eso porque eso fue lo que me enseñaron yo creí yo participé en la misa pero ahora yo no lo creo por un momento ¿qué es eso? que él convierte el pan y el vino en el mismo cuerpo en la misma sangre de Cristo y por eso lo ofrece ahí todos los días donde quiera se celebra una misa ellos están ofreciendo de nuevo como si lo hubieran sacrificado de nuevo porque ve algo le tienen que dar para que el sacerdote haga y entonces esa es la función de los sacerdotes católicos ofreciendo a Cristo todos los días y es por eso que la iglesia la religión católica piensa que cuando usted toma la comunión la hostia la eucaristía eucaristía que tú estás comiendo el mismo cuerpo escuchen esto y la misma sangre de Cristo si eso es verdad yo acuso a todos los católicos y bien que sí de ser caníbales caníbales todos si me dicen que están bebiendo la sangre de Cristo comiendo su mismo cuerpo ¿qué es eso? pero bueno eso lo creímos todos nosotros dígan amén yo me lo tragué tú sabes ahora en el libro de Hebreos yo me doy cuenta del error de esa práctica Cristo es un perfecto sumo sacerdote porque puede socorrernos ante todas tentaciones y los cristianos ignoramos esto nosotros ignoramos aunque es verdad es cierto pero en el momento de la tentación nosotros podemos cerrar nuestros ojos y decir Señor ven socórreme auxilio socorro yo no quiero pecar contra ti ¿cuántos de ustedes hacen eso como antes humano? porque a mí se me olvida hacerlo también ¿eh? pero Él está ahí no sólo para expiar tus pecados Él está ahí para evitar que caigamos bajo la tentación díganme y debemos de comenzar a llamar a Cristo en el momento de la tentación no vaya usted a ser como los cristianos que dicen bueno yo voy a pecar yo sé que yo voy a pecar pero Dios es amor Él tiene misericordia y Él me va a perdonar después así que yo voy de todas formas voy a pecar ¿cómo les suena eso a Dios? yo estoy seguro que Él está ahí arriba diciendo ¿pensarán esa gente que yo soy bobo? ¿eh? yo no sé cómo se nos ocurre a nosotros acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y al gracia para el oportuno socorro ahora noten que el autor nos manda acercarnos a Dios al mismo trono de la gracia de Dios a través de Cristo nuestro sumo sacerdote perfecto noten que no hay mención de María no 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 hay mención ¿saben lo que a mí me enseñaron en la escuela católica? yo estaba creciendo comencé en el tercer grado las monjitas nos enseñaban que cada vez que nosotros íbamos a a escribir una una tarea teníamos que poner en el primer renglón de arriba all to Jesus through Mary all to Jesus through Mary o sea que uno tiene que entrar primero con María para llegar a Cristo no hay nada de eso en las escrituras sino que nos dice acérquense ya él abrió la puerta nos ofrece un nuevo camino acérquense no tiene que depender de nadie sino solo de Cristo en Timoteo 1 Timoteo 2 5 6 porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres a Jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo el rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo yes me acuerdo todavía de eso bueno yo voy a dejar ir para la casa ¿les parece bien? ya María todo el día se levantó y se fue eso es señal de que ya está bueno ya pastor ya 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 mi no aguanta más pero cuando llegue ya nosotros lo hemos terminado vamos a dejar el resto de ¿quieren ver nuestra página? de que era eran 15 y vamos por la página número 8 empezamos en el 5 capítulo 5 la próxima que el Señor les bendiga mis amados hermanos hermanos de lazo va a venir para guiarnos en la entrega de que el Señor les bendiga